¡Vale! ¡Vale! Gol, el de Virgenia, Francesco y Garnes, no el Mario. A ganas San Agustín, uno a cero, gol de Nahuel Salas, que había errado un penal. Gente juega para Costa, Costa va a cambiar, cambió para Perujo. La pelota lo pasó, le quedó a Perujo, remató, centro está, viene, le pegó... ¡Gol! 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 Y a un centigre, la terminó metiendo Sergio Castillo. ¡A un centigre! Fue de derecha a izquierda, el nuevo defensor, apareció Perujo, metió un centro. Fazzoletti quedó desairado. Uno a cero, once tigres. A Peluso, a Tamburelli a moverse. ¡Vamos, Mauricio! La mete contra el área, la peinaron. ¡Gol! 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 ¡Esterna se va a poner de frente, tiene panorama, va a rematar, le pegó, Esterna se le... ¡Gol! Se ve. ¡Gol! La mete otra vez a costa, va el flaco Esterna. Remató Bracco. ¡Gol! 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 ¡Vamos a la panza! ¡Vamos a la panza!